¿Puedo ir al cine con Riley esta noche? ¿Con Riley? Tus abuelos vienen hoy a cenar, ¿lo has olvidado? Estupendo, el abuelo con sus batallitos de Vietnam. Dame caso, no tengas hijos. El mundo entero gira en torno a ti, ¿no? Lo que tú digas. ¿A qué vendrá tanta prisa? Parece que esperan entrar a un bufete. ¿Qué está ocurriendo? ¿No es la madre de McKenna? Nos llega información de que hay padres que están asesinando a sus propios hijos. Tenemos que salir de casa antes de que vuelvan mamá y papá. ¡Papá! ¡Pierda! ¡El piedrecho al frente! ¡El pie izquierdo atrás! ¡Bailando el hockey pong y todo! ¡No, papá! ¿Mamá? Sí, soy mami. Mami está aquí. ¿Os encontráis bien? No vamos a salir. Tenéis que iros. ¡Váis de abrir la puerta! ¡Has tenido una idea sensacional! Me había olvidado. Tus padres. ¿Era esta noche? Me había olvidado. ¡Eh! Gracias por ver el video.